¡Hey! ¿Qué tal? ¡Salamanda! ¿Cómo están? Yo soy Artur y tu TKD y bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos en el episodio número 2 de The Wolf Among Us. Seguimos en el episodio 1, o bueno, sí, bueno, en el episodio 1 del juego. Estamos en el capítulo 2 de la serie y bla, 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 nos quedamos por aquí y vamos a ver quién toca la puerta. Por cierto, le bajé un poco el volumen al juego porque en el anterior se cruzaba mucho entre mi voz y el audio y bla. O Liz Ella es Snow White, eh, Blancanieves. ¿Qué te pasa? ¿A dónde necesitamos apurarnos? Solo dime qué pedo. Eh, ¿quién eres tú? Mujer, me estás asustando, ¿puedes decirme qué pedo? Necesitamos ser cuidadosos. Hablaremos fuera. Y si mejor hablamos adentro, así bien rico y bien precioso, ya sabes, así bien suculento. Logro desbloqueado, eh, coso, no sé, algo. Esto huele a que es mi trabajo. A ver, ¿qué es esto? Mujer, deja de preocuparme tanto. ¡Ah, no mames, güey! Güey, güey, ¿por qué? ¡No mames, por qué, por qué, por qué! Sí, era mi novia, digo, mi futura novia. ¡No mames! Una chica trabajadora, las cosas como son. No, no, digo, digo, estoy trabajando. Oh. ¡Wow! Puto, puto, voy a ir por ti, cabrón, voy a ir por ti, te voy a reventar así, te voy a meter esa hacha y te voy a hacer una raya en la puta raya, cabrón. Es simplemente terrible. Aquí es cuando me transformo en lobo Y eso me supera el olfato para encontrar al culpable Sospechoso Pues aún son como las 4 de la mañana, ¿no? Así que todavía tenemos un par de horas para investigar esto Ay, era tan bonito Alguien que quiera que sepa que lo hicieron Y que me quiera poner de nervios No sé, Bigby, agárralo Es... su ribón Hay... algún tipo de símbolo aquí Es iluminati, yo lo sabía Todo es culpa de ellos, siempre es culpa de ellos Es un corte extraño ¿Qué hizo esto a ella? ¿Qué podría hacer con algo así? O sea, algo muy fuerte O algo con magia conectado a ella Se refiere a que es muy fino el corte, ¿no? O sea, que está muy limpio O sea, por ejemplo, si hubiera sido el hecha del leñador Por ejemplo, vieron que se atoró en su cráneo de ese pendejo Bueno, hubiera pasado lo mismo en la tráquea de esta mujer Y entonces hubiera tenido que volver a cortar Para volver a cortar Y entonces el corte no sería tan... Tan... Tan limpio Me preocupa un poco el hecho de que sepa interpretar eso Pero bueno Investigar más No sé, tal vez por ahí encontremos algo Aunque también podríamos mirarte el trasero Pero no Hoy hagamos Hoy tengo ganas de hacer mi trabajo Esto es lo que no me gusta de los juegos de Tiltle Games Los controles son tan feos O sea, ven que me muevo así como todo bien pinche Pues esa... Comprendo por qué te gusta, amigo Wolf También está muy linda A ver, rastro de sangre Perfecto O sea, que no es de la misma sangre de esta mujer Trozo de tela Dios mío Que CSI Ni que ni verga Más sangre Esa sí debe ser de esa misma Alguien Saltó de allá Hacia acá Se lastimó ahí Y cuando se rasgó Se le cayó el coso aquí En su pedacito de tela Supongo que saltó Para dejar esta cosa Para dejar esta cosa En la cabeza de mi súper amiguita Y después se regresó Supongo No sé Algo así debe ser, ¿no? A ver Vamos a enseñarle esta madre Ah, la revisé Le estoy revisando el vestido ¿Qué estás haciendo? Te estoy viendo el trasero ¿Qué? ¿Tienes Algún problema? No Mi novia, ¿por qué? Esto es un mensaje Obviamente Es como si un narco Te fuera a dejar una cabeza Es como en el padrino Que te deja la cabeza Del caballo En las almohadas En la cama Básicamente es eso Exacto Ahora, el problema es ¿Por qué? El añador no puede ser Por lo que dijo del corte Sigo sin saber ¿Quién es ese güey? En serio Parece que nos llevamos mal De eso tiene pinta Que ya te dije Que era mi futura novia Verga Oh Dios Qué feo Se imaginan Qué horrible Qué horrible Qué horrible Ya me imagino Cómo Este tipo de cosas Son las que deben de sentir Las personas que viven Aquí en el norte de México Uy Qué horrible Estos güeyes Qué verga Cálmate cabrón Cálmate Cálmate Chica de esa madre Puto Puto tú Cálmate cabrón No le grites A mí A ver A ver cabrón Es el hombre Que 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 es el hombre Qué conveniente Sheriff Tú eres el hombre En proteger a los ciudadanos De Fable Town Eso es una buena teoría No pagó el dinero Vean Bájala tu tono Antes de que te dé Un pinche golpe En esa nariz Tan fucking horrible Que tienes A la puta madre Con este cabrón En serio Me lo quiero putear Hey Snow Déjame decirle Lo que pienso Chingada madre ¿Por qué le sonríes Al puto Mándalo a la verga Qué bueno De eso se trataba Disculpa A ver Qué pasó Con el vino Yo siempre que fumo Trato de no fumar Cerca de las personas Que les molesta El humo Y eso No sé Digo Es por educación Si me estoy matando A mí mismo Pues chido Pero no estar Chingando A las demás personas A la vez Ese pinche borracho Es un buen punto Él no sabe Ciertamente Que le pertenece O no Hola monito Estoy bien Mira Estaba Estaba la respuesta ¿Por qué Me salió la opción De que lo mandara A la verga Si no me hizo nada En algún lado Ese es el espejo De Ah Puta De qué pinche Cuento es este El espejo El espejito Espejito Dime Quién es la más bonita De Blancanieves Si no Si juraría que si Porque por eso Blancanieves Estaba O no No sé No Es de la otra De lo bello Durmiente Creo que sí Ay ya no sé De alguno de esos Hace muchos años Que no veo Esas madres La lámpara De Aladino Digo no Digo Si tú tienes Una lámpara Que posiblemente Pueda funcionar Pues obviamente También podrías Intentarlo Por cierto Estoy desbloqueando Algo que Quiero ver Libras de fábulas Esto mismo A ver Bigby Wolf El famoso lobo feroz Conocido por atormentar A cerdos y a chicas Con capas rojas Está tratando de dejar Estos oscuros días Desde que se reformó Bigby se ha tomado Bigby ha tomado Forma humana Y es el comisario De Faebleton Las personas de Faebleton Confían en él Ya que debido a su pasado Piensan que serán devorados Bigby está determinado Demostrar que cambió Pero algunos instintos Son difíciles de dejar ¿Vieron eso que pasó Con el leñador En el episodio anterior De que se pusieran Mis ojos así? Supongo que se refieren A eso De los instintos Snow White Tal vez Quizá parezca fría Pero esto se debe A que su vida En Homeland Estuvo llena De maltratos Y abusos Luego de escapar Al asalto Y a la prisión Sin mencionar Otro atentado A su vida Se casó Con el príncipe Encantador No pasó mucho Antes de que No pasó mucho Tiempo Antes de que Snow descubría Que Encantador La engañaba Con su distante Hermana Ruth Red Verga Wey En serio Encantador Engañó A Blancanieves Wey No mames Y terminó Diversiándose Luego del éxodo O sea Luego de todo Lo que pasó De que los Los expulsaron De su hogar Snow se enfocó En crear un nuevo Y seguro refugio Para las fábulas En el nuevo mundo Ahora es el asistente Del subalcalde De Febulton Si ese wey Es el subalcalde Entonces ¿Quién es el alcalde? El leñador De la niña De la capa roja O caparocita roja Es uno de los Que se enfrentó A Bigby En sus días oscuros En el bosque Y vivió Para contarlo Además le abrió La panza Leyendo de piedras Y lo terminó Tirando al río Eso es una mierda Ven les dije Que los cuentos Antes eran demasiado Crueles Ese ha sido Su tiempo de gloria Más grande Aunque está demostrado Su verdadera naturaleza Él encontró A Wolf Ese día Porque planeaba Robarle a la albuela De caparocita roja A la verga Esa no me la sabía Ha mantenido El secreto Toda su vida Para vivir Una falsa vida Como héroe Este secreto Lo ha estado Molestando Desde ese día Es un hombre De personalidad Baja Un saco de mierda Y se auto odia Un falso héroe Del que nadie se acuerda Es recordado Solo como el leñador Uuuu No mames Que cabrón Bella y su marido Bestia En un tiempo Vivieron en un castillo Encantado Pero se vieron Forzados a irse Dejando todas Sus riquezas Ahora viven En un modesto Estudio de Fable Town Nueva York Aunque son Tiempos difíciles Bestia tiene Múltiples trabajos Para pagar las facturas La pareja Tiene la relación Más larga De todas las fábulas Que cool ¿No? Bestia y su esposa Bella Dejaron todo Lo que fue En Homeland En el éxodo Sin sus riquezas Bestia Debió conseguir Trabajos extra Para ganarse la vida Él puede andar Por Fable Town Sin su glamour La mayor parte Del tiempo Pero si Bella Se pone muy furiosa Con él Se convierte Más bestial Cada minuto Creciéndole los cuernos Y grandes dientes A pesar de las discusiones Ocasionales Los dos están Verdaderamente enamorados Y tienen una relación De pareja más larga De Fable Town Lo mismo Señor Toll Este no sé Quien chingado sea El señor Toll Es el propietario De unos apartamentos Viejos De los alrededores De Fable Town Es una rana de 90 centímetros Que habla con un acento inglés Todo ha desamenazado Por Fable Town Para que se consiga Una apariencia humana Para él Y su familia O sea Han enviado a la granja En la granja Supongo que entiendo Que es el lugar A donde van las fábulas Cuando no pueden conseguir El glamour A esta cosa Para hacerse humano Supongo Perdón si estoy leyendo esto Pero me gusta Informarme sobre todo Lo que pasa en el juego Normalmente siempre Trato de pararme A leer todos los textos Digo porque digo Los diseñadores Lo pusieron ahí por algo Puede ser una pequeña duda Para que sigas con la historia O para que comprendas mejor Los conceptos El problema es que anda Con problemas financieros Y no puede comprarse El glamour Hechizo que lo convierte En humano Colin Como uno de los tres cerditos Colin fue el que Hizo su casa de paja Ahora él vive en la granja Con sus dos primos cerdos Una vida que Él puede soportar Aburrido por la vida En el campo Colin aprovecha Cada oportunidad Para escaparse De la gran ciudad A pesar de que El hecho de ser encontrado Y capturado Significa algo terrible Para él Es profesional En escabullirse En tu casa Sin que te descuentes Sin que te enteres Y sabe como controlar Su tiempo Antes de regresar A la granja Ah huevo Está cabrón O sea Ese güey siempre regresa Pero viene aquí Y disfruta la vida Ajá Y Chabuz Crane Subalcalde de Febulton Este tampoco sé Quien verga es Así que Proviene de un pueblo Encantado de Sleepy Hollow Ah ¿Qué es Sleepy Hollow? Puta güey Ah Y Chabuz Crane Ha sido subalcalde de Febulton Porque hace 115 años O sea ya O sea este pedo Tiene más de 100 años Y me siguen odiando O sea Llevamos más de 100 años aquí Y siguen odiando A lobo feroz A pesar de que Lo has estado protegiendo Por más de 100 años Que verga güey Ah Crane es un monoco de nervios Que toma su trabajo en serio Aunque eso no signifique Que lo haga siempre bien Eso no significa Que siempre lo haga bien Como miembro de la élite De Febulton A menudo no le importan Los problemas de los ciudadanos De menor importancia Crane es Autoritario Cobarde Y siempre está Escondiendo algo Es mejor que leamos Todos ahorita Para que después Solamente estemos leyendo Uno por uno a la vez Y ya no Y después de todo Así relleno un poco el tiempo Bufkin es un mono Parlanchín Y con alas Del mundo de Oz Cool Ahora Como un bibliotecario De Febulton Se pasa el tiempo Leyendo y robando Las bebidas alcohólicas Del subalcalde Es propenso A hacer Es propenso A hacer travesuras Y cuando algo sale mal Él asume la culpa Es útil cuando quiere serlo Pero la mayoría De las veces Prefiere beber Cualquiera Le hubiese despedido Hace tiempo Pero es el único Que conoce bien La clasificación De la biblioteca Febulton Febulton Es una comunidad Educada en la calle Pulfinch En la parte oeste De Manhattan Para las personas Regulares O mundis Les parece que Es otro barrio Normal de Nueva York Pero en realidad Es el lugar De las fábulas De diferentes mundos Y dentro De la oficina De negocios De Woodlands Yace una caverna Masiva Una gran biblioteca Y cientos de objetos Mágicos Con poderes Con grandes poderes Todas las fábulas No humanas Viven en la granja Una extensión De Febulton Perdón Si me trago En algunas partes Pero son como A las 3 de la mañana Entonces tengo los ojos Un poco cansados Y no alcanzo a leer bien La granja Es el lugar De las fábulas Que no son humanas Gigantes Goblins Animales Etcétera Está localizada En el norte De Nueva York Suficientemente alejada Para que no lo detecten Los mundis O sea los humanos Muchos de los residentes Cambiaron Radicalmente Sus pensamientos Hacia la granja A pesar de su tamaño Y del confort Para ellos La granja es una prisión Solo pueden Dejar la granja Si compran un glamour Pero muchos No tienen el dinero Para algo tan caro Aunque algunos Como Colin Se escapan Hacia la ciudad Los mundis Básicamente son los muggles O sea las personas sin magia Abreviación de mundano Mira mundi Es el término referido A aquellos con seres No mágicos Y que no provienen De ninguna fábula Hechizos dispersos Por los arrodas De Favelton Y la granja Mantienen sus mentes Distraídas Y atontadas Hasta cierto punto Lamour Son los hechizos Bueno eso ya sabemos Que es Bluebeard Este es el wey Que han estado mencionando Y que no tengo Ni puta idea De quien sea Rico sin vergüenza Bluebeard Se las arregló Para escapar De homelands Con sus riquezas Intactas Para continuar Siendo una De las fábulas Más ricas De Nueva York El gobierno De Favelton Incluso depende De sus generosas Contribuciones Hasta Usa sus influencias Para beneficiarse Como un ex asesino Serial Asegura Que los días En que decapitaba Sus novios Terminaron Quien verga es este cabrón Pero incluso Si fue capaz De dejar Esas manías En homelands No lo detuvo De realizar El viaje A Crooked Lane No tengo ni puta idea De que sea Crooked Lane Y creo que ya terminamos ahí Y esto es todo Lo que tenemos que leer A la puta madre Probablemente esto Lo lea yo Fuera de cámara Porque no creo Que me estén soportando Que lo lea todo Pero bueno Ya por lo menos Ya sabemos un poco más Sobre lo que es Ble A ver Vamos a ver el espejo Espejito Espejito Dime quien es el lobo Más precioso De este universo Universal El espejo Quiere espejito Espejito Cálmate Pinche lobo Cabrón No sé No sé Ay pinche chillón A ver Este alineador Vamos a ver Que está haciendo Que está haciendo ese puto ¿Dónde está? Lo que ves Es completo El woodsman Se despega A la calle No mierda ¿Cuál calle? Lo siento Bigby Solo puedo mostrar Lo que puede ser Vean A ver Dime que pedo Con Snow Esa hermosura Que está allá Atrasito No hay mucho De una solicitud Ella está en esta very room Show me Buffkin A ver Encima ese pinche mono ¿Dónde está? Ay mira Hijo de puta Huevo A ver Otra vez El alineador Está vomitando El pobre cabrón Y se lo dije Bien podrido Si sigue Si sigue Ese podrido Significa que Obviamente No es ese güey Porque así de podrido No pudo haber cruzado La reja Que teníamos Allá ladito Ale pinche Borracho Cabrón Bueno Estoy segura Que nos quedará Todo Cerrado Ok Gracias ¿Qué más podemos encontrar Por aquí Supongo que ya no hay nada Nada más tengo que hablar Con ellos ¿Ese es un árbol mágico El de allá atrás? Miren Allá ¿Qué es eso? Qué cool Güey Me siento en Hogwarts No mames Qué loco A ver Y no me vas a obligar A mí a buscar ¿Verdad? Yo soy el lobo Yo no sé leer ¿Se ve malo? Estoy bastante seguro Que eso supongo que yo Los enanitos Se ven bien Pinches malotes Güey ¿Entonces algo malo Les pasó? Nunca se lo preguntan A este pendejo Digo Pequeño detalle Su machote Miren Collie Este quién es ¿Recuerdan el anillo Que estaba en el asito De mi novia? A ver No hay nada más Que ver Ah mira Ahí está El pinche Cozo La ranita ¿Y ese güey quién es? Ahí está Crane Ah Ok Es el cuento de El quinete sin cabeza Parece que no es un cuento De hadas Y ese güey quién es Que bonito Que bonito Todas las fábulas Ahí Pintaditas Este no es Eso sí O sí No puedo leer nada de esto Me puedo ayudar Sí Gracias Vamos a mirar Por el otro No hay nada más Bufkin Translate Hmm Un diseño exquisito De la buena China De Toad Hall Mr. Toad Probablemente Lo representa De él Ok A ver Hacia acá ¿Qué hay? El puto del leñador ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Este burrito ¿De dónde es? Se dice Bricklebit En una mano de elvish ¿Qué es Bricklebit? Una palabra mágica ¿Qué hace? Se hace a los animales Gold ¿Qué verga? Su cara de ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Es este no? ¿Qué es eso? Se dice La marca del príncipe rana No es lo que estoy buscando No No es esto No Nuestra ranita No será la rana Esa que besan Y se transforma Ah mira Aquí está el símbolo Ahora sí Esta es la rana ¿Dónde está este símbolo? ¿De qué familia o tu historia? Eso es una rana ¿El nombre de familia? ¿El nombre de familia? ¿Ale ¿Lai ¿Rau? Voy a buscarlo ¿Ale Lai ¿Qué significa todo tipo de fero en alemán ¿Tonkey ¿Cómo sabe ese alemán? ¿Qué dice ¿Tonkey 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 Cálmate cabrón Cálmate con mi novia Faith ¿Poética Buffkin No necesito el comentario La historia de Donkey ¿Tonkey ¿Tonkey Hay una gran reina con una hermana hermana La hermana se creó y tuvo su marido promes de solo marcar a la más hermosa del reino Después de una larga se quedó claro que la única mujer en el país que podía su belleza era su hija Faith ¿Tonkey no mames qué triste güey Faith No mames estaba bien linda Tendremos que hablar con ese cabrón a ver qué pedo No podemos descartarlo Pero si era su esposo ¿Debieran estar separados? ¿O esta mujer vivía demasiado en secreto? ¿Por qué no mames? Por cierto me dieron un nuevo coso y ese sí lo quiero leer que es el de supongo que es el de Faith Aquí está Faith es una de las fábulas que pasó por el éxodo del mundo mágico le importa a su marido su vida y nada más Su historia se suponía que terminaba con un felices para siempre hasta el final Era la más justa de su pueblo y se casó con el príncipe del reino vecino por amor La ciudad mundi de Nueva York no la trató bien ni a su matrimonio Faith ahora se dedica a la prostitución para pagar la renta y ni siquiera puede permitirse vivir en las afueras de Fibleton Se mudó su mundo se aplanó pero la luz de fuerza probablemente no haya desaparecido tal vez le pidió un deseo a una estrella de la primera vez que un cliente tuvo relaciones con ella en una valla pero décadas después supo que no hay madrinas mágicas para las putas Verga güey no mames que poca madre güey que pedo pobrecita Faith tan linda tan hermosa que es esto pareja de tarot supongo que ahora puedo ir al espejo y preguntarle por ella bien todavía puedo agarrar más la primera era fuerza torre fuerza torre y esto debe ser un mensaje a huevo ¿no? 10 espadas ok a ver señor espejo no sé qué le voy a enseñar con eso pero a ver qué es eso creo que es la carta ¿no? eres tan útil bla 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 a ver Faith eso es lo que dijo ella ¿no? ok a ver sobre su padre muerto con su anillo en él a ver su marido quiero ir a partir de su madre ese cabrón y también está muerto perfecto ¿qué ha estado haciendo? ¿dónde está esto? ¿dónde está qué? ¿sabes dónde vive el Prince Lawrence? si es un Prince probablemente se ha relocado en las fronteras blanco 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 sí eso es el que puedo llevarnos allí muy bien pues vamos para allá nadie ahora ¿hay algo que podemos usar? sí eso se debe hacer por ahora ven a ver putito ahorita te va a cargar la chingada ¿quién me habla? hey Toad ok tengo que ir a ayudar a Toad ¿pero por qué pobre Toad yo le quiero ayudar? pues ya estamos ¿no? a menos de que le puedan enseñar la carta del tarot al pinche monito a ver ¿dónde estás mono? mono 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 araña ahí estás mono no, no se la puedo enseñar ok, vámonos la barja del tarot obviamente obviamente la carta de las diez espadas significa algo y bueno la primera carta que era como de un lobito bueno hace referencia a nosotros y a Snow White supongo ¿no? que es como que la que te calma creo este episodio va a durar más que el anterior porque quiero que termine el episodio o sea el episodio del juego pues y juraría que no falta mucho mierda esta es una de esas decisiones difíciles mira si si Lauren se mató va a seguir ahí así que vamos con todos la rana o el príncipe hmm nuevo logro desbloqueado apartamento del leñador sur del Brun a la mañana temprano si un pequeño problemita tú sabes cosa de nada todos los días pasa este tipo de cosas sales por la ventana caes en un taxi y lo de siempre a ver quien está ahí puto nada baby lo siento pero podemos subir y disfrutar un poco del apartamento del leñador digo si quieres a ver sapito cálmate relaja la raja relaja la raja probablemente que eso fix o no no hace mucho de un desbloqueo o sea le dijo al leñador que es peor que un cerdo hmm eso duele el problema es que este capítulo de más es que me la pasé como 10 minutos leyendo las fábulas ay mi amor hago lo que tú quieras oye amigo porque está llorando tu hijo puedes decirme que le haces a tu hijo cabrón a ver como que creí yo lo vi si claro vi a alguien cabrón vi a alguien como no que es una putiza verdad güey tú no me das sordones cabrón si Sí, soy un niño grande. Te quería llevar a tu habitación, niño. No lo hagas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No, a ver, yo quiero una mujer así. Digo, no que esté obsesionada con los insectos, pero que no le dé miedo ni nada por el estilo. ¿Qué pasa con esto? Sí, claro. Esta lámpara no es de aquí, de esta mesa no es, porque hay dos tomacorrientes aquí y están ocupados. Por este reloj y por el ventilador, así que esta lámpara no pudo haber estado aquí. Somos todos unos CSI, ¿eh? A ver, ahorita no quiero hablar con ese cabrón, primero quiero ver todo. Hey, Toad, Toad, esto está fresquecito. A mí no me engañas, ¿eh, papi? Ajá, sí, claro. Sí, sí, huevos. Ajá, sí, ni el puto leñador, que ya, a mí no me salas con mamadas. Pero bueno, gente, así que vamos a dejar el episodio de hoy. Ya saben, muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Perdón por este pequeño corte, pero bueno, esto lo estoy grabando después de grabar el juego. Es que el video sale muy largo, así que bueno, no se divide en dos partes este episodio. Así que bueno, gente, cuídense mucho. Un saludo a todos que estén. De lo mejor, bye bye. Un pinche besote, y nos vemos hasta la siguiente. Dejen su like. Nos vemos. Chaufas.